Capaz que está... Me agarró un sueño mal... Mayonesa fiesta, fiesta de grasa No compren esto gente Olvidás todos los productos Oh no lo compren, no, odio Odio que mientan La única mayonesa que banco es la Hellman No, mirá, tiene un... Exiso en todo Y... La... No lo voy a levantar Esta va... La mayoría... No, la mayoría repete Y esta, esta es la que va Yo odio la mayonesa La odio, porque hace engordar a todas las personas Que no lo saben Las odio Pero cuando vas a comer hamburguesa o Mc Donald No la tomes con mayonesa y ketchup Obvio Pero bueno, yo ya soy consciente de que eso va a engordar La gente no lo sabe Como es la gente Ah No 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 No